No importa quién seas, hombre o mujer, la mayoría de nosotros comenzaremos a perder el cabello. Algunos serán completamente calvos y para otros comenzará a volverse más delgado. La pérdida de cabello puede ser causada por muchos factores. Hair Loss Control Clinic tiene la tecnología y los tratamientos que están comprobados en funcionar, regresándote el cabello. Hair Loss Control Clinic tiene 20 años de experiencia. Llámanos hoy para una consulta gratis. 630-5677. Hair Loss Control Clinic, 803 Norte Main, McAllen. Man, McAllen. Gracias.